Diego Engelbert sale contento del hospital Higilov en Tel Aviv. Hoy ha podido ver a su hermana Karina, que después de 52 días de cautiverio, ha sido puesta en libertad. No hablamos, lo abrazamos, cinco minutos la tuve en mi mano, abrazándola fuerte, fuerte, fuerte. El testimonio de su hermana ha dejado sin palabras a la familia, así como la descripción del lugar donde las tenían retenidas. Es un sótano, una pieza grande, una sala grande. La sala sí tenía como un piso, pero todo otro era de barro y sucio. Su hermana ha perdido 11 kilos en las últimas semanas, porque los rehenes apenas reciben alimento en los túneles subterráneos donde están encerrados. ¿Qué es que comían? Un día le podían dar un pedacito de pan con queso, otro día le daban un poquito de arroz, pero era todo medido, con hambre estaban todo el día. El peor momento para ella, según cuenta su hermano, fue cuando la separaron durante tres semanas de sus hijas. Ahora, una de las pequeñas tendrá que ser intervenida. Lleva la chiquita, de 11 años, tiene que pasar una operación. Cuando lo arraptaron, cuando se estaban llevándola para Gaza, recibió un fragmento de algo, de una bala puede ser, en la pierna y tiene que pasar una operación. La familia Engel vivía en el Kibbutz Niros, el lugar en el que fueron secuestrados. El hermano del padre nos cuenta cómo vivieron el ataque del 7 de octubre. Él tenía un arma y mi hermano fue afuera con la pistola y ya no sabemos nada más después de que saliera. Pero a pesar de los liberados gracias a la tregua, todavía decenas de personas siguen secuestradas dentro de Gaza, como los hermanos Kifir y Ariel, de 10 meses y 4 años, para los que hoy su familia ha pedido a gritos a jamás que los ponga en libertad. Jamás se los ha llevado y a jamás le pedimos que los traiga de vuelta. La responsabilidad de su salud y de su libertad está directamente en las manos de jamás. Una concentración para pedir que las negociaciones entre su gobierno y jamás no se detengan. Hasta que el último de los rehenes haya vuelto a casa. Pilar Cebrián, Body America, Tel Aviv.